Muy bien. Gracias, Guille. Por nada. Seguimos en un ratito. Bueno, y volvemos a la calle. Sí, nos vamos a la puerta del Normal 2, en donde está trabajando Gaby Peralta. Ustedes saben que se desarrolla hoy la tercera jornada de paro de la semana, de 72 horas que habían decretado los docentes, y el conflicto que no cede, Gaby. Así es. Hace minutos se realizó frente al Normal 2 una asamblea por parte de los docentes con clase pública para manifestarse en torno a esta problemática que también implicará durante la próxima semana, en principio, otras 72 horas de paro. Estamos con algunos de los representantes para preguntarles, en principio, qué es lo que se manifestó en el día de hoy y cuál es la sensación de los docentes en términos generales. Bueno, en primer lugar hicimos una clase pública con una apertura que la hizo Juan Pablo Casielo a partir de en qué situación estamos, cuál es la situación financiera de la provincia de Santa Fe, que es favorable para que diera un aumento salarial como corresponde, la situación de la amenaza de los descuentos, cómo está planteado eso en el marco sindical, de defensa del derecho a huelga, y posteriormente realmente fue una muy buena performance de un grupo de compañeras docentes de artística para demostrar, digamos, en qué situación de crisis está la educación pública, las escuelas y las condiciones de trabajo. Asimismo, marcando el marco político que acontece en este conflicto que tiene que ver con los acuerdos con el Fondo Monetario Internacional, el pago de la deuda externa, y para eso no hay presupuesto en educación. Así que, bueno, analizamos también la necesidad de profundizar la semana que viene, sosteniendo los tres días de paro con una movilización provincial a Santa Fe, en el marco de también seguir haciendo y desplegando asambleas por escuela, hacer el fondo de huelga, una serie de iniciativas que se plantearon hoy en esta asamblea para empezar a implementar en la segunda jornada de paro de estas semanas, que serán martes, miércoles y jueves de la semana que viene. Mañana están convocados los delegados seccionales a Santa Fe, convocó AMSAFE Provincial a una reunión de delegados seccionales. Vamos a ver qué situación se plantea ahí, si realmente podemos movilizar a la ciudad de Santa Fe. Nosotros creemos, desde Rosario y con el conjunto de departamentos que se movilizaron ayer, que fue impresionante la marcha, que están dadas las condiciones para movilizar a la docencia, a la Casa de Gobierno de Santa Fe, y que Perotti se siente a negociar con un real aumento, donde no haya un aumento en tres pagos, donde la perspectiva es el salario equivalente a la canasta familiar. Gracias. Hoy cuando estábamos en el gremio, les comento, más temprano veíamos que habían pintado el gremio de rojo, y decíamos de rojo furioso. Fue nuestra expresión cuando hablábamos con el delegado gremial Juan Pablo. Claro, un símbolo también del malestar docente que recién expresaba aquí una de las representantes, y que tiene que ver con esto, con la expresión pública por parte de la mayoría de la docencia, en contra de la propuesta, en principio, que presentó el gobierno provincial y que ellos entiendan que es totalmente insuficiente. Y en este marco hablábamos sobre algunos de los dichos del representante del Ministerio de Trabajo, haciendo referencia a que quizás se iba a producir este descuento de días, parece que al final no, al hecho de que el docente que fuera a trabajar pidieron que abrieran las escuelas en este sentido, quizás iba a poder cobrar este aumento que se estaba otorgando, al igual que lo harían en principio los docentes vinculados a SADOC. Y allí surgía la polémica, porque Juan Pablo Casillo nos decía, si hacen esto es totalmente ilegal, porque la paritaria representa a todos los docentes, a toda la masa de trabajadores de la educación, y por lo tanto no se pudo otorgar un aumento a un sector por sobre otro, y menos aún del mismo gremio, es decir, a aquellos docentes nucleados en AMSAFE, pero que vengan a trabajar, entonces pueden cobrar y otros no. Si les parece, compartimos lo que nos decía esta mañana el secretario gremial de AMSAFE, Rosario. En donde a pesar de las apretadas, de las amenazas, de lo que decimos nosotros las extorsiones del gobierno provincial, respondió con absoluta unidad y con absoluta firmeza, el paro es total, no solo en el departamento Rosario, sino en toda la provincia, y eso es una primera señal, me parece muy importante. Me parece que, bueno, lo que hay de este lado es mucha unidad, mucha firmeza, mucha claridad, y la expectativa de que el gobierno apueste en serio a resolver el conflicto. Me parece que el camino de la amenaza, de la extorsión, se va cerrando como un lugar, como una forma de cerrar el conflicto, ¿no? Así que el gobierno está perdiendo tiempo. Todo en nuestro gremio hay una definición, que es la Asamblea, y cualquier otra definición la puede tomar la Asamblea. Hay tiempos para eso, se puede considerar cualquier propuesta. Ahora, lo que hace falta es que el gobierno la haga y que tengamos tiempo para evaluar, para resolver, por supuesto, me parece que la actitud de la docencia es la disposición al diálogo, es lo que nos está viendo de parte del gobierno. Lo que están mencionando los docentes en términos generales es que entienden que el gobierno provincial tiene la postura de generar división entre aquellos que están agremiados, ya sea a un sindicato u a otro, con estos dichos, y en realidad nosotros nos preguntábamos si realmente esto era así, si es totalmente ilegal. En realidad nos comentaron de que sí, que la paritaria es una sola y que no se puede hacer esta diferenciación, pero que hay antecedentes. Y en este sentido fuimos a hablar con Martín Lucero, representante de SADOP, es decir, de los docentes privados, para que nos diera su posición respecto a esto. Brindaba tranquilidad en este sentido a aquellos que han votado por el acuerdo, es decir, por aceptar la propuesta del gobierno provincial. Pero también era bastante claro respecto a que en realidad no hay conformidad en la aceptación. Esto ellos lo han manifestado. El docente privado que está representado por SADOP, que es en todos los niveles y modalidades de la educación privada de la provincia de Santa Fe, va a cobrar la política salarial acordada con el gobierno de Santa Fe, no va a recibir los descuentos y va a tener el tratamiento que refiere a la aceptación de la propuesta. Seguimos siendo solidarios con los compañeros que siguen en lucha, de hecho hemos estado acompañando las marchas, tanto en Rosario como en Santa Fe. Creemos que no tiene que haber descuentos para nadie, creemos que se tiene que cuidar la situación del docente, creemos que se tiene que respetar la situación del docente, pero concretamente en el caso de la educación privada, como sucedió el año pasado, los aumentos se van a liquidar, de hecho ya se están liquidando y se van a liquidar sin los descuentos porque fue parte de hoy una consecuencia, digamos, de la aceptación del acuerdo paritario. Legal, desde nuestro concepto, no es, pero eventualmente si alguien tiene la duda debería ir a la justicia, lo que podemos decir es que en otras situaciones esto ha sucedido y que, bueno, se ha cobrado y después se ha resuelto la situación entre nosotros. Realmente es lo que nosotros esperamos, nosotros esperamos que haya una resolución total para los compañeros que no han aceptado la propuesta y estamos dispuestos a colaborar en todo lo que sea, en todo lo que sea, en nuestro alcance para poder resolverlo. Bien, bueno, lo sumamos también a Guillermo Sisman sobre este tema, me parece que lo que dice Lucero es un poco la síntesis, legal no es, pero ya se hizo y se basaron. Claro, porque es correcto lo que plantea Lucero, la ley de paritaria docente en Santa Fe tiene apenas una década, fue sancionada ante el segundo gobierno de OBEY, habla de una representación paritaria del sector docente donde es mayoría AMSAFE, es una única paritaria, pero ha ocurrido que en otros momentos de discusión salarial los privados aceptan, los públicos no, y lo que hace la administración pública, gubernamental, es liquidar el incremento para quien acepta y no se lo da a quien lo rechaza. Pero técnicamente si uno mira la ley de paritaria docente, que es muy reciente, muy fresquita, no correspondería, digamos, pagarle el aumento a una parte, sí y una parte no, porque la paritaria es única. Claro, bien. La despedimos a Gaby para seguir hablando, muchas gracias. Gaby, seguimos en contacto. Bien, hasta pronto. ¿Y habría posibilidad de que se ofrezca más dinero? Mirá, la discusión está complicada, recién hemos charlado con autoridades del Ministerio de Trabajo que nos dicen lo siguiente. Primero, mañana hay clases, esa es la buena noticia, después de las 72 horas de paro de esta semana, pero ya miércoles, martes, miércoles, jueves de la semana próxima hay nuevamente medida de fuerza. El gobierno quería activar algún canal de diálogo, pero lo que sugería era que depongan la medida de fuerza en AMSAFE y ustedes saben que el gremio docente tiene un esquema asambleario que no va a levantar una medida de fuerza si no lo pone a discusión de las bases. Tiempo material, mucho no hay. Hay que convocar una asamblea provincial, sería entre mañana y el lunes y ya el martes hay nuevamente medida de fuerza. La provincia, en principio, no va a hacer una mejora en la oferta salarial. En todo caso, podría haber una mejora en los plazos. Esto es, el cronograma para el último trimestre del año, se podría adelantar. Con esta particularidad, si la provincia le mejora la oferta a AMSAFE, tiene que hacer lo propio con ATE, con UPCN, con Sadov, que ya aceptaron. Y esto tiene un costo fiscal importante. ¿En los plazos también? Sí. ¿Y le adelanta plazo a AMSAFE? Sí, porque se lo van a reclamar los otros gremios. Porque te digo una cosa, los tiempos que corren, que vos te paguen un mes, con una inflación del 6-7%, que te paguen un mes antes determinada cantidad de dinero, que es una mejora sustancial con esta inflación. Lo otro es que la provincia, mientras busca un canal de diálogo informal por el otro, también presiona. Ayer confirmó el Ministerio de Trabajo que le va a dar el aumento del 20% de este mes de septiembre a los pasivos docentes. Es decir, por un lado, la docencia privada aceptó, aceptaron los empleados públicos y ahora le da el aumento a los jubilados docentes. Quedan solamente sin el incremento y con descuento los docentes activos. Quedan muy acorralados, el gobierno apuesta al desgaste, a resquebrajar la unidad gremial y acá la sociedad diga, caramba, 77% y la docencia lo rechaza, aún con el costo de vida muy alto, cuando otros gremios no han tenido una oferta similar. Pero es muy poco probable que se desactive el conflicto antes del martes que viene. Lo que pasa es que vienen con un retraso significativo los docentes. Me parece que por eso, que pasa ya que el porcentaje suene alto, no es lo mismo lo que cobran los docentes que los aceiteros, digo, o los choferes incluso. Hay gremios que han logrado un piso más alto. Desde luego. El sueldo docente hoy está en 102 mil pesos de inicio. Si lo comparás con un aceitero, es que no llega ni a la mitad. Digo, para tomar una referencia que vos mencionabas. El porcentaje es alto, digo, pero no es que van a cobrar una fortuna tampoco, porque vienen atrasados desde hace mucho tiempo. Y es progresivo y la inflación está por encima del 77%. Se está proyectando 95%. Sí, con lo cual habrían perdido este año. Claro. Lo van a revisar en diciembre, pero lo van a empezar a cobrar esa actualización eventual en enero. Y en enero no es ciclo lectivo, no hay poder de fuego del gremio, de salir a la calle o paralizar la actividad docente. Un solo dato. Son seis días de conflicto docente esta semana y la próxima. Son 17 días de huelga entre agosto y septiembre. 25 en lo que va del año. Es mucho para este 2022 sobre un ciclo lectivo de 180 jornadas. Gracias. Gracias, Gisela. Seguimos con Fer. Bueno, vamos a hablar del seleccionado nacional en diferentes aristas. Una de ellas tiene que ver con la presencia de... ... ...